Y el de los ojos salen La, 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 la... Cuando te despiertes cada día Con el cuerpo de aire y el silón Fíjense el sueño manso de las vidas Sin miedo al movimiento ni al dolor Cuando ya no te hay casi nada De sangre en la garganta devolver Me dio pesca dando la mirada Y que la más amparo crea bien Van a ser los días esos palmos De luz que una vez pude escribir La alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Yo me alimento por una quimera En que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre son negras Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Cuando me convence que la suerte Me rige a la par de la pasión Y un terrible arcángel de la muerte Velando sobre el gato del reloj Si no con su madre lo posible Tienen siempre en la cara del dolor En esta patria del inaccesible En este tiempo de creador de Dios Yo digo que mis amigos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes de nues como flores Que alentan este propio corazón Los alimentos no luren y vean Que en los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre son negras Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va